Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén bien este hermoso sábado primadral. Vamos a hacer un 2x1, uno de Brasil y después el otro de Argentina. Esto está el primero de Brasil, está en defensa.com, en la sección de Brasil. Antes de fin de año llegarían 4 nuevos casas HASS 39 EGRIPEN para la Fuerza Aérea de Brasil, con la fecha 17 de septiembre de 2021. Si no recuerdo mal, creo que era 30 o 35 aviones de esto habían encargado el contrato que hizo Brasil para renovar su fuerza aérea. Así que bueno, 2 de los 4 nuevos HASS 39 EGRIPEN de la Fuerza Aérea de Brasil ya están listos en las instalaciones del SAP de Linkinping en Suiza. Además de estos otros 2, se encuentran en las etapas finales de su producción. Los 2 primeros HASS 39 EGRIPEN serán enviados a Brasil a finales de noviembre por este mismo año, por un barco como fue en el caso del primer HASS 39 EGRIPEN, el FAB 4100, cuya llegada al país por el puerto de navegantes, completaría este mismo domingo por el día de mañana. Un año exactamente de que fue entregado el primer avión a la Fuerza Aérea de Brasil, donde se han visto sus pruebas, donde los pilotos se van turnando para poder, después que pasan del simulador al avión vivo. Así que bueno, y poco después los otros 2 para noviembre estarían llegando, y cerca de diciembre estarían llegando los últimos 2 aviones más. O sea que la Fuerza Aérea Brasiliana ya para este finales de 2021 tendría 5 aviones GRIPEN dentro de su Fuerza Aérea. Bien por Brasil, por su contrato, por ir recambiando sus aparatos, igual que nosotros. Nosotros cambiamos de gestión y siguen la misma novela de los aparatos. Así que bueno, en algún momento se tiene que concretar, ¿no? Bueno, sigamos con lo que estábamos. Ya que en junio, durante el semestre anual del GRIPEN, el jefe de área de navegantes de navegación aeronáuticos del SAP aclaró que la Fuerza Aérea entregaría 6 aviones de combate para este mismo 2021, 4 para la Fuerza Aérea de Brasil y 2 para la Fuerza Aérea Sueca. El mes siguiente, Embraer completó las pruebas de rocío de agua para el FAB 4100 en sus instalaciones de Gabayú Peitón. Creo que está bien dicho, ¿no? Está entregada correctamente el JET versión E de combinaciones monoplaza. Así que bueno, bien por Brasil, que ya para terminar este 2021 va a poseer 5 aviones GRIPEN y todavía, bueno, le quedan 30 para que le entreguen, así que supuestamente será así, ¿no? 4 o 5 por año que le entreguen. Y va a tener una linda modernización de su Fuerza Aérea. Igual que la de nosotros, ¿no? Los Pampa van a... 5ª generación. Bueno, cambiemos de tema. Bueno, ahora con el tema que nos compete. El tema que sale, bueno, se estuvo hablando durante esta semana. Bueno, nuestro avión de 6ª generación, nuestro querido Pucara Fénix. Un avión que para mí, por más que sea viejito, no tenga las cualidades de un avión de alta generación, para mí sigue siendo el mejor avión que para mí me gusta y no lo cambiaría nunca. Aunque no pueda volar, lo tendría, aunque sea para exhibición. No le daría nunca de baja porque amo este avión. Así que bueno. Argentina encargará en VAP el desarrollo del sistema de sensores de los aviones Pucara Fénix ahora. Esto se encuentra en defensa.com. Creo que es la misma, ¿no? No, defensa.com una y la otra es infodefensa.com, perdón. Bueno, esto tiene la fecha el día 18, pero me parece que... Bueno, esto ya se venía tocando hace como 3 días atrás. El ministro de Defensa argentino, Jorge Tañán, participó en lo que es la firma de un nuevo contrato entre la empresa INVAP y la Fuerza Aérea Argentina para el desarrollo de la fabricación del sistema del POD ISR. Aerotransportados. Creo que esto también es otra novela bastante larga, que bueno, por lo menos va a tener un fin concreto, ¿no? Pero primero que había por acá, que después se había probado algo, bueno. Quedó parado, se retomó a mitad de cosas. Bueno, parece que ahora se daría una combinación de completarse correctamente, ¿no? Que será implementado en los aviones IA-58 Pucara Fénix. El convenio que se dará la firma, o se aportarán los fondos nacionales de lo que es del FONDES, que buscará promover el desarrollo local de este sistema, que los sensores, mientras se incrementan las capacidades dentro de la FA, en su rol de vigilancia y controles aéreos por parte de Argentina. Tengo una gran satisfacción porque los argentinos tenemos capacidad científica y tecnológica destacada. Sí, tenemos, lamentablemente, pero el problema es que no tenemos con qué retenerlos porque siempre un gobierno u otro los termina echando porque no les dan fondo, los proyectos los dejan parados, así que las grandes mentes se van a la mierda del país. Pero bueno, también tenemos recursos humanos y muy valiosos dentro de INVAP, una empresa que realmente me gusta muchísimo. Es un ejemplo de empresa exitoso local dentro de Argentina y entre varios países a nivel mundial y regional. Bueno, si es mundial no hace falta que sea regional, ¿no? Proyectos tecnológicos de punta. Así que, bueno, esperemos que esto se termine para este púscara. Lo logremos completar. La verdad, es bastante extenso la nota, ya viene. Así que lo he resumido un poquitito, ¿no? Bueno, esperemos que... Y como dijeron, ¿no? Por aquel entonces que se iban a buscar las células que aún quedaban dentro de la Fuerza Aérea, no se tenía una suma exacta, pero se rondaba entre los 30 piezas, que bueno, de todas esas no todas van a servir. Seguramente que podrán poner en servicio 12 o 15 púcaras más dentro de lo que es sacándole partes a uno u otro y estén en servicio. Ya saben que por ahí solamente no van a servir para otra cosa más que vigilancia en nuestro escudo norte y por ahí alguna excepción que se use uno para patrullaje marítimo si es necesario como segundo esquema que tenga el avión. Pero va a ser exclusivamente para el escudo norte. Bueno, esperemos que esto lo concreten, se logre y nos dejemos de joder un poquitito con proyectos que lo dejamos por la mitad y después queda en la nada y como siempre todo. Bueno, gente, espero que tengan un hermoso sábado. Tal vez mañana algún directo. No estoy seguro, pero vemos, vemos. Así que cuídense todos, muchachos. Nos estamos viendo.